Por la mañana cada familia ofrece al líder del pueblo tres boles de vino, tres boles de agua y tres piezas de un pastel de arroz glutinoso llamado Tuanyuan, que literalmente significa unión. Estos tributos forman parte de un antiguo rito para recordar a los ancestros. Por otra parte, se fortalecen los vínculos de sangre, ofreciendo carne a las personas de edad más avanzada del clan. Los aldeanos se visitan los unos a los otros vistiendo ropas tradicionales y los cantantes entonan antiguas canciones. Sin embargo, el momento álgido del festival es el banquete de la larga mesa, también conocido como el banquete de la larga calle o del largo dragón. Se colocan mesas de un extremo a otro de la calle, de hasta un kilómetro de largo. Las familias compiten para conseguir llevar el plato más delicioso al festín, que incluye pescado frito, verduras en escabeche y brotes de bambú fritos. Pero el Año Nuevo Hany no es una fiesta exclusiva para los miembros de la minoría. Distintas mujeres, vestidas en trajes tradicionales, reciben a los visitantes en la entrada del pueblo. El vino de arroz, que simboliza la hospitalidad, también da la bienvenida a los recién llegados, gracias a su fragante aroma. La gente es muy simpática y la comida es deliciosa. Estamos muy contentos de estar aquí. Me gusta su cultura y sus vestidos tradicionales. También me fascinan su música y sus bailes. Es muy bonito. Los Hany celebran su Año Nuevo, también conocido como Festival del Décimo Mes, el primer Día del Dragón del Décimo Mes Lunar. La celebración dura cinco o seis días, aunque en algunos casos los eventos se extienden hasta pasadas las dos semanas. CCTV, en español.